Y es momento de recibir a nuestro compañero Nómico. El tema de la inseguridad y la percepción de inseguridad ha estado en boca de muchos en la República Dominicana. Hoy, él nos trae a su estilo esta versión. Nómico, adelante. Muy buenas noches a todos en sus casas. Yo soy Nómico y ahora te cuento lo que pasa con la realidad de aquí y quizás algo de allá en este pequeño espacio de enfoque final. Y en esta ocasión hago un llamado a la conciencia ya que hemos validado como buena la violencia. Aquí en un país reconocido por el amor, hoy en día todo gira en torno al terror. Pues hay violencia en la calle, violencia en los tapones, violencia en callejones y hasta en los mismos moles. Pues hoy ser violento o ser agresivo es lamentablemente lo que hemos escogido. Puede que esté mal y venga caminando hace un rato con la criminalidad y con la ola de atracos. Huesos enseñan el miedo y otras cosas juntas. Y a veces se siente que vivimos en una juncla. Al jefe de la policía ponga atención. La violencia y el crimen no son una percepción. Pues hay más violencia, no solo son atracos, pues su madre dejó a su hijo agonizando. Usted justifique esto como usted quiera. Pero ¿qué aprende un niño cuando le dan una pela? ¿Qué queremos enseñar? Eso siempre es cierto. Pero ¿qué aprenderá un niño cuando está muerto? Más que un reportaje es un llamado a la conciencia. Seamos felices y bajémosle a la violencia. Gracias, Nómico, como siempre, por estar acá con nosotros.